buenos días a ver qué puedo comprar con 100 dólares en el cafú y 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 aquí como ven Esto es lo que compré Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete bolsas Y gasté 130 dólares Ahora cuando llegue a la casa les enseño Miren chicas Y aquí les muestro cuánta cantidad de comida Uno puede comprar Acá en Minnesota en esta bodega Que se llama Circa Food Por 100 dólares Bueno yo gasté aquí solamente 102 Hoy es 11.16 A las 10.43 de la mañana Miren todo esto Y fue 102 102.64 Ahora les muestro Miren todas las cosas que pude comprar Espagueti, salsa de espagueti Puré de tomate Dos paquetes Dos paquetes de queso Ajo, aguacate, fideos Huevos Una lata de leche condensada Azúcar Esta es la que yo utilizo Dos cajas de galletas Un galón de leche Estas costillas para hacer sopa La falda para hacer carnes ripiadas Picadillo de pavo Dos paquetes de camarones Dos paquetes de sal Esto lo traen 26 y 30 Este otro paquete de camarón Este otro paquete de tilapia Y este pescado de flounder Bueno esto es Todo por 102 dólares Y ahora les voy a mostrar Con 30 dólares más Que tuve que poner Lo otro que compré Igual Estos vegetales y frutas Las compré separadas Después que pagué La primera compra Igual 11.16 De 20 a las 10.55 Pagué 27.46 Así que 27.46 Más 102.64 Es lo que gasté hoy Miren Compré manzanas De dos colores Tres cebollas Unos plátanos Una bolsa de papa Roja Cinco libras Dos ajíces verdes Un ají rojo Una calabaza Tres plátanos Tres plátanos Y eso fue 30 dólares Bueno casi 30 dólares Y bueno Eso es lo que ahí demuestro Lo que puedes gastar uno Lo que se compra uno Con 130 dólares Miren Y por lo que veo En las bodegas Están acabando La gente Porque Con el lío De lo que ya ustedes saben Del pichito Este que anda por ahí La gente Están comprando Mucho Mucha despensa Bueno Después Pongo el video Adiós Y gracias Por acompañarme Y otra cosa Que les quería decir Estoy mostrando Todo eso Solo para que vean Cuánto se gasta En este país En Estados Unidos Yo por ejemplo Que vivo aquí En Minnesota Cuánto Cuánto gasta uno Para poder comer Y miren chicas Después de las compritas Voy a hacer Un caldito de carne De costillitas de red Ya las de que adobado Un rato En el refrigerador Ya el agua está hirviendo Ya la voy a poner a hacer Y ya después Cuando termine Les enseño Cómo quedó Mi sopita Aquí ya le he hecho todo Un caldo Ya que aquí En Minnesota Hace mucho frío Pues me dio un deseo De tomar un caldo Hoy solamente Y ahí lo dejo Hasta que esté suavecito Para echarle Las verduritas Bueno chicas Y así quedó La sopa Miren con las papas La calabaza Y la carne Ahora me voy a servir Bueno hasta luego Aquí despido Este vlog Este pequeño vlog Me voy a comer Esta sopa No sé si me la como a todos Pero un poquito Y los veo En mi próximo video Espero que todos estén bien Que se cuiden mucho Y adiós No sé si me la como a todos